¡Vaya, si es plana! Ciclo solar Estaba pensando que habías caído de la faz de Surenar. Oh, hola, Vilsi. No, no, solo encerré las llaves en mi transporte. Oh, oh, lamento eso. Te perdiste la gran historia. Hay un nuevo héroe increíble en la ciudad. No puede ser más increíble que Batman. Velo por ti mismo. Vamos a probar estos superpoderes. ¡Miren! ¡Arriba en el cielo! ¡Es una VZ! ¡Es un héroe auto! ¡No! ¡Es Batman! Banco de Gautropodias. ¡No! 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 ¿No es asombroso? ¿Qué te parece esto? ¿El nuevo campeón de Surenar fija nuevos niveles de velocidad, fuerza y valentía? Y será puesto, pero eso no lo escribiré. Extraordinario. No pensé que pelearía por la verdad y la justicia en Surenar. Me pregunto cómo le estará yendo a Flecha Verde sin mí. Donde quiera que estés, Batman, me debes en grande. ¡No! 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 Un Rodon en la atmósfera, alguien de la Tierra tendría un poder increíble en Surenar. Una gran debilidad también. ¡Guardia! ¡Ya terminé con la habitación! ¡Gracias! ¡Gracias! Tuviste una buena tarde. Yo lo llamaría un buen comienzo. Eliminé el crimen organizado del norte de la ciudad. Reforesté un área quemada y detuve 37 crímenes en progreso. ¿Y tú qué hiciste hoy? Yo escribí un titular sobre lo que hiciste hoy. Entiendo cómo te sientes. ¿En serio? Tampoco me gustaría si un alienígena con superpoderes viniera a la Tierra a hacer mi trabajo. Eso me hace sentir mucho mejor. Mira, aún no entendemos estos poderes por completo. Podría haber efectos secundarios. ¿Otra vez, Rotul? ¿Tan rápido? No te preocupes. Lo devolveré a la cárcel en un segundo. Te alcanzaré. Lo devolveré a la tienda. Vamos, 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 vamos! ¡No! 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 Haz lo más fácil, Rotul. Ríndete para que no tenga que humillarte en frente de todos. Suena maravilloso, pero creo que me negaré. Me siento débil. Un Batman fuera. Solo falta uno. Un Batman fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!